Estamos comenzando desde la carretera que va a Valle de Bravo, sobre los 3,100 metros sobre el nivel del mar. La idea es llegar a raíces, de raíces a venados y de venados a la cumbre. Sigue bajando por toda la cañada, es una cañada que ni se ve el camino, pero bueno, ahí vamos. Aquí los chicos tomaron una pequeña desviación, se perdieron. Y con el Pablito, se clavó un clavito y se perdió un tantito al bajar despacito. Y aquí los pinches locos bajando en chinga de la montaña. Aquí abajo está el camino a la Peñuela, la desviación y el camino a Valle de Bravo. Esta zona es de muchas peñas. Aquí se puede escalar, construir un antiguo tren desde el occidente hasta Toluca. Entonces, por eso se hacen muchos funeres en esta parte. Estamos en el tramo de Jurassic Park. Mándonos. 8 kilómetros en 1 hora 15 minutos. Ritmo del intervalo, 8 minutos 17 segundos por kilómetro. Guardianes. Venga, chicos, saludan a los guardianes del túnel del Shinanteca. Estamos llegando al segundo túnel del Shinanteca. Ea, ea. Estamos llegando a la tínera de la Peñuela. En este lugar, las personas de la Peñuela vienen a pastar a sus ovejas. Toda esta es la... Los que vienen hasta atrás vamos a bajar hacia el río. Deje una sin el camino. Listo, continuamos nuestro camino. Excelente. Con todo, a la cumbre. Venga. Estamos en el pueblo de Raíces. Aquí nos encontramos a Jan, que es de Israel. Él viene desde Canadá. Viene cruzando toda América del Norte. Y va hasta... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa es la actitud, chinga. Le va hasta ahí la quinta. Muchas gracias. Vito, llegamos a Venado. Uff! No, se nos quedó nada pues. No, te revuelas los diablos. Fatima, piña. Una lequina de las lasco. Chinga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!